¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los momentos más random de la historia de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver cuáles son! ¡Let's go! Chicos y chicas, os recuerdo que hoy es el último día para participar en ese pedazo de sorteo de 100 pases de batalla y dos packs de skins de la nueva colección. Id corriendo a la descripción, es totalmente gratuito. Seguid los pasos y muchísima suerte a todos. Así que dicho esto, ¡vamos al lío! Vamos a ver con qué nos sorprenden. Me encantó ese momento, tío. Me encantó. Le tiraron de todo al teléfono, se pegaron un troleo y eso creo que fue en una más. Pero es que ni cogen la banda al tío. El turco estaba diciendo, a ver, ¿qué mierdas estoy haciendo? Es un tipo de respeto el audio, tío. En fin, ¿vamos a ver el siguiente? Ay, 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 ay. El troleo, tú. El troleo que se pegó aquí a Ardis, tío. El pánico que pegó fue sensacional ahí, Ardis. ¡Pero bueno! ¡Pero qué gratuito! ¿Hola? En lugar de rezarle le haces... ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Me lo puedo creer! ¡No! ¡Joder! 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 Tío, Cammy flipando. ¿What? ¿Vale? ¿Se acuela? Va a hacer un clutch uno para cinco, cabrón. No te creo. ¿Qué hacen todos cazando, tío? No me jodas, que fue FG2. Ay, 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 que estaba Misswell Ay, 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 no recuerdo esto No recuerdo esto No sé si se sintió que se tuvieron que pillar No había visto eso en mi vida Ese fue hace poco, ¿no? Eso fue hace poco De hecho fue la semana pasada Que se atreve a cuchillarle Jugándose un pase, chicos y chicas A la Master Y se pone a cuchillar Yo flipando, teniendo pistola, ¿eh? Porque tenía pistola Saltas Windows Y gana la ronda Yo flipando Oye Bueno, cuidado, cuidado con los pies Que es mucho Curioso Creo que el ¿Y este bug? A lo mejor porque el timeout lo pidió cuando estaba bajando de la cuerda Ala, ala, ala No lo había visto en mi vida Pedazo de bug Bueno, pedazo de ice ha hecho aquí el amigo a través del humo Oh no, oh no ¿Dónde está el bug? ¡Crayo! ¡Crayo! ¡Es verdad! ¡Que defusaron! ¡No me acordaba! ¡Que defusaron cuando eran cinco! O sea, este es peor que el de G2, ¿eh? Ay, esto es verdad, tío Es la última Master, tío Aquí Ned se complicó la vida Es que alguien pone el muro Alguien pone el muro Y el tío no se gira para buscar a la Sage Oye, este es precioso, tío Fijaros como bailan Que coordinación Que estética Que delicadeza Esto es Valorant, chicos y chicas Vale No jodas que los tofan a mirar a la Sage Se le cayó la conexión Es verdad Se le cayó la conexión Hubo una de problemas en este evento, chicos y chicas Pero monumental Porque encima era en LAN Imagínate que a todos se os caiga la conexión en LAN Que acabo de ver, tío Que acabo de ver Vale, está bueno O sea, de Fusan, ¿no? Y la cuchilla a Pete Y la cuchilla a Pete Ahí Que Pete se fue a Tailandia, ¿eh? Ahí SoulCast Vani te ha dicho No me puedo dar ¿Por qué no puedo ir hacia atrás? Pues en cuanto te hagan ese contacto Dispara, cabrón Ahí le quiso dar un beso, SoulCast, ¿eh? Roba besos Uy, esto fue bueno, tío Creo que fue la primera vez que se vio esto, tú Creo que se vio por primera vez con ese clip Random fue bastante, ¿eh? Random fue un rato, tío Vanity tiene muchas cosas malas Pero buenas también tiene Vanity, cuidado, ¿eh? Le hemos sacado dos clips La decadencia de Sentinel, chicos y chicas Bueno, que están clasificados para el Last Chance Qualifier No saben ni cómo Le acaba de tirar una baliza a la cabeza Le acaba de tirar una baliza a la cabeza, cabrón Que acabo de ver Esta batida la definitiva Igual lo que puedo utilizar Y sí, dicho y hecho Vuela por los aires Busca cortar algún pelo Hacer algún peinado exótico Cámbialo, perrito Lo tiene enfrente Dispara y se lo lleva ¡Ay, no! ¡Que se va de la partida! ¡El competitivo! ¡Vale! No sé por qué siento que van a trolearla ¿Qué hacen? Eres el entrenador de Six Karma, chicos y chicas ¿Y qué hacéis? Yo tiraba su ordenador por la ventana Mi caón en la leche Que troleaba en un partido competitivo En fin, chicos y chicas Estos han sido los momentos más random De la historia de Valoran Espero de corazón que os haya gustado Es un vídeo diferente Si queréis más vídeos de este estilo Por favor, decídmelo en los comentarios Reventad el botón de like Y no olvidéis tampoco Activad la campanita Para no perderos ninguno de los vídeos Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao!